Bueno, voy a aprovechar un poquito, este, bueno, mucho, la verdad, el espacio, qué chulada. Fíjense que un 17 de septiembre del año pasado fue mi primera quimioterapia y mañana, 17 de marzo, va a ser la última y quiero compartirlo con ustedes, va a ser la número 16. ¡Ay, qué emoción!